Sabemos que viola el artículo 20 constitucional y que no estamos a favor de ampliar el catálogo en los temas que tienen que ver con la prisión preventiva. La verdad es que existen algunos capítulos donde nos preocupa y el Congreso del Estado de San Luis Potosí estará dando su postura de que no estamos a favor de esta iniciativa que se aprobó en las dos cámaras. En los puntos constitucionales el dictamen viene en contra, en Comisión de Justicia el dictamen viene en contra y estaremos debatiéndola y defendiéndola en el Congreso del Estado para decirle al Congreso de la Unión, la Cámara Alta y la Cámara Baja que el Congreso del Estado no está a favor de la ampliación del catálogo de delitos para prisión preventiva y sobre todo nos preocupa mucho el tema del uso, que exista la prisión preventiva con el delito de uso de programas sociales como delito electoral porque puede ser usada políticamente en contra.